Iniciamos este primer bloque con un contacto vía Zoom para hablar de una presentación muy pero muy importante. Vamos a establecer un contacto con Santiago Negri, el ex coordinador general de CREA Paraguay. ¿Por qué? Porque van a tener una presentación de producción de carne sostenible en el Chaco paraguayo, esto en el marco de la Expo Pioneros. Queremos conversar con él, queremos los detalles, por eso le damos la bienvenida. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Katiuska, buen día. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a vos, Santiago, por supuesto, por el tiempo, por la gentileza de compartir con nosotros información acerca de esta presentación que van a estar realizando. Contame, por favor, los detalles, día, lugar, formato y cómo puede también participar la gente de la presentación. Bien. Estamos este miércoles, el 25, a las 15 horas, en la Expo Pioneros. La presentación es en vivo. El ingeniero Jorge Esquivel, que es uno de los referentes que tenemos en este tema, va a estar dando este segundo capítulo de lo que es el proyecto Carne Sostenible. Es un proyecto que hace muchos años que venimos desarrollando desde CREA Paraguay. Y los esperamos en la Expo para ver la presentación, preguntar todas las dudas que tengan. Y si no se pueden acercar, les contamos que igual se va a transmitir en vivo, así que la van a poder ver a través de las redes. Santiago, ¿hace cuánto tiempo que empezó este proyecto dentro del Chaco paraguayo? Bien. El proyecto Carne Sostenible lo desarrollamos junto con Solidaridad, que es una fundación que desde el 2017 se empezó a desarrollar el trabajo, donde se estableció una línea de base en base a seis casos pilotos, donde se diagnosticó la problemática que venían teniendo y cómo venían llevando buenas prácticas ganaderas para mejorar todo lo que era el desempeño de la productividad en relación a los gases de espectro invernadero. De esta forma, durante los cinco años, en esa primera etapa del proyecto, se relevaron esos seis establecimientos y se llevó una primera conclusión y informe de que a través de esas buenas prácticas nosotros mitigábamos la emisión de gases y hacíamos que los sistemas se vuelvan más productivos y con menor nivel de emisiones. Lo que el proyecto funcionó de buena forma, se desarrolló una segunda etapa más, donde se incorporaron seis nuevos establecimientos, entonces totalizamos estos 12, y son los que se están relevando actualmente y son los resultados que les queremos mostrar el miércoles. Esto es muy importante, Santiago, porque justamente ustedes van a estar compartiendo con las personas ese día, ya sea de forma presencial o también por el formato virtual, los resultados justamente de todo este proyecto tan importante que llevan a cabo. Asimismo, hay resultados promisorios para los que van desarrollando las buenas prácticas, principalmente a través del cuidado de la productividad de las pasturas, que eso hace que capturen mucho más carbono en los sistemas y se emita menos, y son las cosas que queremos que vean y que se vayan contagiando y se sumen a hacer las cosas cada vez mejor. Perfecto, Santiago. Hacemos entonces nuevamente la invitación, reiteramos a la audiencia, fecha, hora y lugar para la participación. Genial. Los esperamos el próximo miércoles, 25 de mayo, en la Expo, en Expo Pioneros, a las 15 horas, así que después de dar una vuelta por la Expo y recorrer los stands, pueden participar de la charla. Santiago, consulta antes de despedirte, ¿esto va a ser de entrada libre y gratuita? Así es. Perfecto. Entonces, todos los interesados ya atentos a lo que va a ser esta importante presentación, realmente interesantísima, Santiago, y seguramente vamos a estar también allí presentes para compartir con ustedes los resultados de este gran proyecto. Muchísimas gracias por el contacto. Dale, Catiusca. Muchas gracias por recibirnos y los esperamos a todos el miércoles. Nos vemos, Santiago. Un gusto. Adiós.